...el país aquí y los venezolanos, estoy muy feliz aquí de trazer mi diseño aquí y ver que está siendo aceptado y estoy muy feliz aquí de ser recibido con todo este calor aquí. Es un placer estar aquí en Venezuela, podiendo compartir un poco del diseño. Los venezolanos son personas muy calurosas, saben recibir muy bien el pueblo brasileño. Bueno, con total cariño los recibimos, además hablar de tu trayectoria que ha sido extensa. Quiero hablar de eso precisamente, cuál ha sido tu inspiración, cuál ha sido tu esencia y lo que hoy día hace tu marca como diseñador. Sí, yo empecé a ser diseñador en 2018, básicamente el diseño me escogió, yo no tenía idea que iba a ser diseñador de inmobiliario y acabo entrando para ese mercado y ahí me apañonei. Es un mercado que me encantó mucho, hoy no me vejo fuera del diseño, el diseño hace parte de mi vida y son muchas inspiraciones, son muchas historias a través de mis diseños. Él comenzó a diseñar en 2018 y algo que siempre fui muy apasionado porque es diseñador de interiores y la verdad el diseño que buscó él y no él que buscó el diseño y ahí comenzó las inspiraciones y la producción de muebles. ¿Cuáles son los elementos que te inspiran? De pronto son el arte, la música, la naturaleza. ¿De dónde encuentras inspiración? La naturaleza me inspira mucho. Yo me gusta mucho viajar. Yo necesito viajar, editar, desconectar, entonces yo siempre hago muchas viajes para poder me inspirar. Cuando yo comencé a diseñar, yo no tenía encontrado mi DNA como diseño. Y un cierto día yo estaba asistiendo un filme y ahí yo vi una imagen de una baleya y en donde a través de esa imagen yo comencé a entender mi dirección como diseño. Entonces eso fue muy importante para mí. Él dijo que él se inspira mucho en la vida y al ADN de él fue descubierto cuando él vio una ballena y comenzó a inspirarse por animales, por puntos turísticos y también por la cultura brasileña. Sí, importante cómo podemos desconectarnos con la naturaleza para luego volver a conectarnos con nuestras pasiones, lo que nos inspira. Durante mucho tiempo has tenido una ciencia importante de tu trabajo, sin embargo, hoy eres también muy reconocido por el diseño de muebles. Yo quiero hablar de eso porque me parece súper interesante, además vanguardista, y que se está hablando mucho de eso no solamente en Brasil, sino en Latinoamérica, incluso en el mundo. Sí, sí, hoy estoy muy feliz porque el diseño brasileño hoy está muy fuerte, está en un momento importante, entonces hoy estamos en 17 países, entonces entrando en países que son muy difíciles de entrar para ese mercado, entonces el reconocimiento allá afuera ha sido gratificante, estar aquí en Venezuela, ser aceptado, ver que los arquitectos están abrazando mi diseño, entonces sí, estoy muy feliz con eso. Él dijo que el reconocimiento mundial es algo que realmente alimenta porque estamos en 17 países, entonces ver que arquitectos en Venezuela y otros países quieren comprar el producto, están muy conectados con la marca, y deje de él muy contento en ver eso. Claro que sí, bueno, en nuestro país, por supuesto, contentos de recibirte, de recibir tu trabajo ha sido referencia para otros artistas. ¿Cómo sientes o cómo se siente el hecho de que tu trabajo sirve de guía para otras personas, otros arquitectos, artistas o diseñadores? Sí, no, fico muy feliz, ¿no? En realidad, yo creo que el arquitecto, él tiene la misión de pegar el mobiliario y transformarlo también en una obra de arte, ¿no? Cuando él pega ese móvil y él consegue proyectarlo dentro de un espacio, ¿no? Faziendo con que aquello quique funcional, con que aquello sea esencial para aquella familia, para aquella construcción de aquel proyecto, ¿no? Algo que deja él muy contento es ver que un mueble es transformado por los arquitectos, entonces cambiando material y trayendo como una proyección de lo que es el diseño de él en un proyecto de arquitectura. Y que además el arte para mí siempre es energía, la energía siempre está en completa transformación, eso me parece increíble. Yo quiero agradecerte que hayas venido hasta acá, que hayas aceptado esta entrevista, porque muchas personas querían disfrutarlo. Muchas personas ya conocieron tu trabajo, pero ahora querían escucharte hablar a ti, sobre todo a nuestra audiencia de La Tizana. No, yo estoy muy feliz, estoy apasionado con el país, con el calor de las personas, estoy encantado, así. Estoy ansioso ya para nuestro bate-papo con los arquitectos hoy a noche. Ah, ¿viste? Hablamos de esos proyectos que ya se vienen, esos proyectos que estás promocionando y en lo que vamos a poder disfrutar más tu trabajo. Sí. ¿Cuántos proyectos futuros están planejando y todo más? ¿Qué están planejando? Bueno, yo diseño para una fábrica que es una fábrica que tiene más estofados, ¿no? Entonces, hoy estamos viviendo con una colección completa de madera, hay muchos proyectos nuevos en ese sentido, ¿no? Y ahí estamos también ya visando a entrar en otros países y está siempre divulgando nuestro inmobiliario, intentando entrar, ¿no? Estamos investiendo mucho en nuestro nombre, en la marca, para a gente estar creciendo como design, ¿no? En ese momento del mercado, ¿no? Onde el diseño brasileño está en evidencia, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Hoy nuestra marca es más enfocada en tapicería, entonces el plan futuro ahora es invertir más en madera, entonces crear más colecciones, ampliar la colección con meses de comedor, sillas, y ese es el plan futuro para la marca, ampliar el portafolio. Excelente. Bueno, estaremos acompañando ese proceso a través de nuestro espacio, que ahora es su casa. Quisiera que nos regalara redes sociales, puntos de contacto, para poder seguirlo. ¿Un contacto posible? Instagram. Ah, está. Mauricio Bonfin, Mauricio Trazo Bonfin. Excelente. Es Mauricio, underline, Bonfin. Underline, Trazo. Ahí lo vemos en pantalla, fíjense, ahí lo vemos en pantalla para que puedan ya mismo buscarlo por Instagram, seguirlo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy feliz, muy obrigado a ustedes. Y gracias también a, bueno, al traductor hoy quien hizo la magnífica tarea de interpretar, básicamente, esta entrevista, que pudiéramos entenderlas en casa. Agradecemos la participación de ambos acá en La Tizana, y bueno, a ustedes pedirles que se queden con nosotros, que nos sigan. En la Tizana, arroba la tesis.